No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes, nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Te amo y te lo juro Con él eres ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo juegas Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Pero me siento silencé Y yo soy a tu medida Que me dozco mi vida Al fin de un santo